Bueno, primeramente muy buenos días, con muchas ganas, sabemos el momento que estamos pasando, todos somos conscientes de que Visteman por ahí no está pasando un buen momento, lo que queremos es tratar de levantar todo esto y bueno, hoy hemos tenido el respaldo y el apoyo de los jugadores que es muy importante para nosotros con un cuervo técnico. ¿Cuál va a ser su plan de trabajo profesor en lo que será a partir de ahora? Lo primero que hemos planificado es el partido con Aurora, nos han dicho que está confirmado, entonces entre el día y mañana vamos a tratar de armar el equipo, de ver que estén los que están pasando un buen momento y bueno, después ya veremos qué viene más adelante. No me gusta hablar mucho del futuro, prefiero ir paso a paso y el primer paso es el amistoso con Aurora. Chichi, buen día primero, felicidades por la designación. Un momento esperado para ti, me imagino. En lo personal, ¿qué significa este reto? Es la primera vez que te toca hacerte cargo de un equipo, la profesional te digo, con la cual has trabajado mucho. Sí, decidí la llamada del presidente anoche. Tenemos que aclarar que nosotros somos parte del club, somos trabajadores del club, estamos prestos a colaborar, estamos prestos a trabajar. Bueno, la ilusión, la alegría es inmensa, es grande, tengo que reconocer, igual de mi familia. Vamos a tratar de trabajar siempre de la misma manera que hemos trabajado hasta ahora, con mucha responsabilidad, seriedad. Sabemos lo que es Minstermann, es un reto grande y nada, el día a día nos va a permitir mejorar. Como les dije anteriormente, el apoyo fue fundamental, la entrega de los muchachos hoy día. Y bueno, no queda otro camino que seguir trabajando y ver días mejores para el club. Profesor, quedan ocho días, ¿no? Para poder enfrentar estos partidos por la dirección profesional ante el club de Estrombia. ¿En qué va a ser énfasis el trabajo, profesor, en la parte física, táctica? ¿Cómo ha visto al grupo? Sí, vamos a tratar de trabajar en todo lo que sea necesario, físico, técnico, estratégico. Vuelvo a repetir, hoy día ha sido fundamental la entrega de ellos, la actitud de ellos, y eso nos permite trabajar por ahí con un poco más de tranquilidad. Para exigirles también a los muchachos, hoy se han dado íntegros. Bueno, veremos a medida que pasen los días cómo llegamos al partido con Stronger. Tengo entendido que hay algunas bajas, entonces durante la semana veremos cuáles son las opciones para que puedan ser parte de ese partido. Pero primero quiero pensar lo que está más cerca, que es Aurora. ¿Cómo has encontrado al plantel Chichin la parte física? Especialmente 11 días que no se han trabajado como ustedes los técnicos quieren. Lo vimos a Ariel haciendo trabajo diferenciado físicamente. ¿Cómo está el equipo? Seguramente les va a costar, este es un deporte de nivel, el jugador tiene que estar al 100% para rendir, es exigente, pero la predisposición está, eso nos deja contentos, la predisposición está, las ganas de estar bien, eso aplaudimos. Entonces, veremos del día a día de mejorar en todos los aspectos para que lleguen en buenas condiciones a los partidos que nos quedan. El profesor está viviendo en un momento complicado, justamente en lo económico, en todo lo que se está viviendo el profesor. ¿Se siente preparado con su cuerpo técnico poder llegar hasta fin de año, poder dirigirlo a ser más profesor? Bueno, las reuniones o las llamadas que tuvo el presidente son por unos días, no sabemos todavía, no quiero pensar a futuro, prefiero pensar el día a día, prefiero pensar en lo que viene, como te digo, el clásico, si se da el partido con Stronger y así. Sí, entonces, a medida que vayan pasando los días, a medida que el grupo trabaje como estamos trabajando hoy día, yo creo que, bueno, veremos qué pasa más adelante, no sabemos, somos, como te dije, trabajadores del club y estamos prestos a colaborar y trabajar hasta donde ellos nos digan. Chico, como hombre de la casa, ¿cómo has visto este panorama? Tanto tiempo sin entrenar, la situación económica del club, la situación institucional, tú sufres desde afuera, ¿no? Ahora, desde adentro, ¿cómo estás viendo esto? Sí, por ahí de, como tú dices, de afuera, vemos los problemas que hay, pero también tenemos que entender que es a nivel nacional, ¿no? Hay muchos equipos también que están pasando una situación difícil. Lo que queremos nosotros, aparte de hacer el trabajo físico, técnico, estratégico, por decirte, táctico, es motivarlos a los muchachos, motivar, tratar de terminar de la mejor manera este año, pensar de que si las cosas no van a salir bien, todos nos perjudicamos. Entonces, hoy, como digo, he visto mucha predisposición y eso va a permitir levantar, levantar el nivel de los jugadores. Vamos a trabajar en el tema psicológico también hablando y hemos acercado a un par de jugadores que necesitan por ahí un impulso, ¿no? Un impulso anonímico para que el grupo, el grupo levante. ¿A los jugadores se le va a sentir tanto la oportunidad a los jóvenes, no? En este caso, ¿cómo podría, por ejemplo, que se le está dando la cuarentena en el arco, jugadores Carito Rodríguez, por ejemplo, otros jugadores más que también se les ha subido el profeta? Sí, sí. Como te dije, vamos a ver de a poco. Hoy Carlitos no estuvo en la práctica porque está delicado, está con una molestia. Veremos cómo llega para los próximos días. Y después, bueno, el día a día, el rendimiento de ellos en las prácticas harán que nosotros podamos tomarse en cuenta ellos, ¿no?, para los partidos. ¿Puedes conocer su cuerpo técnico? Sí, yo voy a la cabeza. Mi estético técnico es Eduardo Centeno. Mi levante de campo es Alejandro Espinoza. Mi preparador físico es Beymar Santisteves. El entrenador de arqueros es Mundo Morales. Es el cuerpo técnico con el que estoy trabajando en el club. Somos trabajadores del club. Bueno, estamos predispuestos a levantar el momento que está pasando Wilstermann. Solamente es con trabajo. Pero, ¿qué es lo que no lo conocen? Después de un poquito de su recorrido y la relación que ha tenido usted durante todos sus años con el entrenador. Bueno, ya van varios años que he trabajado en equipos profesionales. A partir del 2011 tuve la oportunidad de estar en una Copa Libertadores con Wilstermann. A partir del 2011 y 2012 estuve en Universitario de Sucre. Después Aurora. Sport Boy en dos oportunidades. Guavira en dos oportunidades. Con dos sudamericanas. Destroyes en una oportunidad. Y Blumin el último año. En todas estas fui asistente técnico. En Destroyes fui director técnico. Chichi, ¿qué significa para vos el tener el apoyo en el cuerpo técnico de Eduard Centeno? ¿Cuánto te puede ayudar a alguien que también esté haciendo sus primeras armas en un cuerpo técnico, en una dirección técnica? Bueno, la experiencia que él ha tenido como jugador y líder en su momento, como capitán, como cochabambino, es muy importante. Él estaba trabajando en la sub-15, sub-17 del club. Y bueno, se dio esta oportunidad. Hablamos con él para que se sume a este cuerpo técnico. La experiencia es fundamental. Él sabe muy bien cómo se maneja el camarín. Y bueno, el profesante también, ¿no? En la parte física ya ha tenido mucha experiencia. Entonces, lo que queremos es sumar minutos entre nosotros y que esos minutos sean importantes para el club. ¿Cómo se hace para trabajar en lo anímico cuando más se habla de lo económico que de lo futbolístico y les va a tocar a ustedes ser tal vez ese cable a tierra en el equipo Chichi? Sí, hoy hemos tocado ese tema con algunos jugadores hacia la pasada, por decirte. Pero los que estamos acá, más allá de que es nuestra profesión o que trabajamos por un sueldo, esto nos apasiona. No cualquiera está jugando fútbol, no cualquiera está en una institución tan grande. Entonces, creo que eso tiene que ser la motivación para poder salir adelante. Si las cosas no se dan, se complica para todos. Entonces, la idea es mejorar. La idea es que Mr. Mann vuelva a estar por ahí en un evento internacional. Vamos a trabajar en todos los aspectos y especialmente en el tema psicológico. Hoy los he visto muy bien, los he visto con ganas de mejorar todo esto. Y bueno, los partidos, el día a día va a ser de que esto vaya mejorando. Ustedes están igual, ¿no? La situación es la misma de ustedes. Sí, bueno, prefiero decir que el fútbol en general en Bolivia está así, a excepción de dos o tres equipos. Pero después hemos visto que ustedes como periodistas saben que está complicado. La situación del país está complicada. La verdad que no se entiende, pero bueno, las excusas y las quejas tenemos que dejar a un lado porque la responsabilidad que tenemos es lo primero.